guau miren estos señores que va otra vez hayan del cohetito de señor que ahora cómo se llama pues dicen que el cohetito que no sé qué ahora cuál será que echarle ingresar a no más señores llevar a los señores es algo impresionante todo eso señor llama y lo más grande más todo qué bárbaro y no más ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ojalá no sea nada malo más pero no más qué bárbaro señores cosas que pasan aquí es como para tener el más vean señores que bárbaro wow wow en el mar que bárbaro